¿Por qué tus letras salen al revés? ¿Qué has hecho? No tengo ni idea. Me rasó un día, se me cambió. No sé qué sucedió. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué mierda! ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Quién ha sido? ¿Por qué mis letras salen al revés? Yo no. Yo no, tío. ¡Ahhh! ¡Qué bruto soy! ¡Qué bruto! ¡No, no, no, no! ¡Hasta luego! Yo tenía prisa, me venía mal. No, 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 también me viene muy mal. Me viene fatal, me viene fatal. Corre, corre, corre. ¡Joder, otra vez! Ya está, escúchame. ¡Uff! Yo tenía prisa, pero no lo sabía. ¡Sí, sí, sí! ¡Muy tirada! ¡Más de la otra vez! De casualidad, ha sido de casualidad, eh. No, yo no he ido a por ella, pero que muy bien tirada. He ido a por ella, y lo he ido a por ella, pero... ¡Muy! Cuidado. Tengo que ir. ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue el reclu? ¡Ven aquí, veis! ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué te va a ir? ¡Hasta el infinito! ¿Quién más allá? ¡Yo! Al final nos hemos suicidado. ¿Os habéis suicidado? Sí. ¡Hijo de...! Es que como está hecha abajo. ¡No! ¡Qué cabrón! Estaba todo el rato persiguiendo el tío. No me ha dado tiempo ni a... Ni a pillar la mierda. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Soy terrible! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Me toco al espectáculo! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, otra vez este nivel. Yo solo iba por unas cañas. Es que me había equivocado de camino. Claro, yo iba solo por unas servers. ¡Buah! ¡Joder! Calma, atención. ¿En serio? ¿Qué aguas y no? ¿O qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? No sé. ¡Suéltalo, oiga! ¡Ábrelo! ¡No, no quiero! ¡Ábrelo tú! ¡Ah! Quería coger esa arma antes de que la cogieras tú. ¡Buah! ¡Ven aquí, ven! ¡Ay, perfecto, chicos! ¡Terrible, terrible! ¡Bien, chicos! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Vale, vale! ¡La brutalidad! ¡Fuego! ¡La brutalidad, macho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Hala, adiós! Sí, 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 sí. Esto es lo que ha provocado aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me hundió por el bujero. Ya que soy bruto, pues lo soy para todo. ¡No, no, no! ¡Ajá! Me quería cambiar la casa. ¡Ahí! Sonríe, Casima. Quería ofrecerte una casa, tío. ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡Cómo me seguía ahí como una piraña! Tenía que haber ofrecido una casa. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no se la iba a cambiar. No me interesa. No me interesa. Esta estaba ahí. ¡Oh, oh! Es que te has quemado. Va a ganar el señor Kasmita. Sí. Sí. He venido a quemarle, pero no ha funcionado. No, no. Sí, sí, sí. No ha surgido ofrecido. No, no wait. Ha venido a por mí directamente. He ido a quemarte, sí, sí. Si no, te lo voy a discutir. ¡Qué cabrón! ¡Dala, Laura! ¡No la he visto! Toma la pala. ¡Ojo al record, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino, wey, coño! Con atardecer y todo, anda. Mira, es que casi todos los patos apoyan a Héctor. Es que no puede ser. Mira al público. Eso es porque va ganando. No. De verdad. Va, 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 chicos. Se puede, se puede. Le quería ofrecer una caja a Recluse. Es que no valora las cajas. No me interesa, gracias. ¿La caja o el dinero? No la quería. ¡Ay, pero qué haces! ¡Adiós! ¡Se fue pa' la verga! ¿Ves? Justo lo que me hacía falta, Casmo. Hay una caja. Lo sé. Te he visto con cara de necesitar una caja. Me ha visto con cara de caja, ¿no? ¡Buah! ¡Muy bien! ¿Y el pato es suicida? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Oh, oh! ¿Alguien me quería traer una piña? ¡Ay, qué hijo de puta! Es que de verdad. ¿Alguien había hecho unos brujonitos antes ahí? Es que de verdad. ¡Hijo puta! ¡Ojo! ¡Cuidado con la Laura! ¡Ojo! ¡Cuidado con el Recluse! ¡Cuidado con el Casmo! ¡El Casmo! ¡Soma guacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me quema! ¡Arderás en el puto infierno! ¡Uy! ¡No! ¡No puto, creo! ¡Ah, no ha contado! ¡No puto! ¡Me he punteado! ¡Sí! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Pero por qué me he resbalado? ¡No, qué ha pasado! ¡Ahí, ahí! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! Yo tampoco he entendido nada. No sé cómo me ha quitado el libro. No sé qué coño ha pasado ahí. ¡No! 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 ¡Era Bromis! ¡Como ese! ¡Buah! ¡Cuidado, chicos! ¡Ah! ¡Sonríe! ¡Ojo! ¡No! Bueno, bueno, que se ha quedado sin balas. Se ha quedado sin balas. ¡Sonríe para la foto! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ah, hombre! ¡No me había traído! Me ha quemado una pluma, no vale. ¡Me he dado! ¡Cuidado, esa arma está cotizada! ¡Suelta! ¡Qué coño ha pasado! ¡Salta, salta, salta! ¡Sois una banda de cabrones! ¡No! ¡No! ¡Me quemé, me quemé, me quemé! ¡Adiós! ¡Saludos! ¡Hombre, no! ¡Os vais a dejar a mí así! ¡Los cojones! ¡Uff! Esta pantalla no me gusta. Yo de aquí no sé lo que tengo. ¡No! 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 ¡Que coño! ¡Hostia, el Kasma! ¡No sé lo que ha pasado ahí! ¡No sé lo que ha pasado ahí! Los habéis quemado y habéis venido a por mí y han sido como... ¡De verdad! ¡No! ¡No! Estoy muy lento hoy, macho. Estoy lentísimo, chaval. Estoy más lento que el caballo el malo, tío. ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, güey! ¡No! ¡Muertísimo! ¡No lo logré! ¡Y le haces dos esposas, Kasma! ¡Cuidado, chicos! ¡Ojo! ¡No! ¡Ay, reclu! ¡Hostia, mira eso! Han malo a patatas las patitas. ¿Qué pedazo de patada le voy a pegar a la piedra? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Pimba! ¡Uuu! ¡Ojo, jo! Ojo, eh. ¡Bien, bien! ¡Ojo! Bien, bien, vamos. Se nota que es fijo. ¡Ah, bien! ¡Bien, Laura! Mira, a Laura le pesa la piedra. Me ha pesado, me ha pesado. Me ha pesado. Me ha pesado. La que a suya pesaba más. ¡Mira! ¡Mira! ¡No tengo un pato y sé cómo usarlo! ¡Sí! ¡Pues yo también! ¡Eh! ¡Suelta mi cadáver, desgraciado! ¡No! ¡Se ha cubierto con el pato! Tengo un pato y sé cómo usarlo. ¡Cuidado! ¡Cuidado que tengo un pato y sé cómo usarlo! ¡Eh! ¡Se cubre con el pato, qué trasposo! ¿Cuánto es eso? A ver, baja Kasma. ¿Cómo te has disparado? ¿Cómo te has disparado? ¿Cómo te has disparado? ¿Cómo te has disparado? Creo que te has cogido el único arma que no tenía balas. ¡Qué suerte la mía! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué viene? ¿Qué es eso? ¿Qué así? ¿Qué ha pasado? ¡Está más arreglo que te siga el fuego! ¡No entiendo lo que ha pasado ahí! ¡No lo entiendo! ¡Alma y la Kuki! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te lía! ¡Mira Laura! ¡Mira Laura! ¡Está rodeada! ¡Mira yo! ¡Mira ahora aquí! ¡Luchando contra el fuego eternal! ¡Tantos putos bellos! ¡Ah! ¡Alpínate quemado! ¡Hijos de puta! ¡A ver chicos! ¡Venid aquí! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡No me lo puto creo! ¡No me lo puto creo! ¡No me lo puto creo! ¡No se ha ganado él! ¡Tiene toda la pinta así! ¡No! 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 ¡Te he matado! ¡Te mataste! ¡Te jodís! ¡No me lo puto a Laura! ¡Ves! ¡Bully me hace ya! ¡Ojo! ¡Dum! ¡Dum! ¡Laura confío en ti! ¡Qué bueno que está pasando aquí! ¡Puchiki eh! ¡Con fabulación! ¡Joder! ¡Inrekliot! ¡Inrekliot! ¡Me cago en la madre que lo parió! Pero Recylo no lo mate más que yo jamás. ¡Vamos! Que ha sido yo el que la mató! Sí, 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 sí. Por eso. Por eso. Que no lo mate más. Que es que le ha tirado una granada además. A ver. Parecía sensibus. Recylo no tiene arma. No tiene arma. Ahora sí. Ahora sí que tiene balas. En el pecho. En su pecho. ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Sin bala me ha pillado! ¡La Virgen! ¡Ya no gane en paz, coño! ¡Estáte quieto ya, joder! ¡Ay, madre, Laura! ¡Ojo! ¡No! ¡What the fuck! ¡Pero cómo puede ser! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡La doble! ¡La doble! ¡Ole! ¡Ey, chicos! ¡Ole! Pero si este atraviesa las pales de ese arma No sé, parece que sí Por Puchiqui, ¿no? ¡Hostia! ¡Puchiqui! ¡Puchiqui te está animando fuertemente! ¡Madre mía! ¡Qué manera de lanzar cosas, tío! ¡Tengo que sumar muchos puntos! ¡Así me gusta! ¡Todos quietos ahí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Buah! ¡A la verga, Lupe, me he ido! ¡A la verga, Lupe! ¡Madre que me parió! ¡A la verga, Lupe! ¡Madre que me parió! ¿A dónde vas? ¿Y tú? ¿A dónde vas tú? ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Hostia, chaval! ¡Cuidado! ¡Cuidado que Laura se ha enfadado, eh! ¡Laura, me cago en la hostia! ¡Hostia! ¡Se ha enfadado muchísimo! Vamos a ver, no puede ser que antes a Laura le empezara la piedra poco y ahora le empezara mucho y ahora le pese poco, eh. Ahora es corchopán. ¡Ojo! No sé si no habrá llegado esto, al final le quedaba... ¡Ah, bueno! ¡Uh, uh, uh! ¡No me lo puto, creo! ¡No me lo puto, creo! ¡Por una victoria no se ha ganado! ¡Eh, lo tenemos hecho, lo tenemos hecho! Solo tengo que ganar una. ¡Vale, uno menos! ¡Nooo! ¡Tres menos! ¡Ja, ja, ja! ¡Puto arreglo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uuu! ¡Qué asco, chaval! ¡No me lo creo! ¡Oh, mamá! ¡Cómo no! ¡Buah! ¡No sé ni lo que ha pasado, chaval! ¡Madre! ¡Qué cojones! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te he tirado una piedra y te ha caído a la cabeza! ¡Ah, me has calabrado! ¡Hijo! ¡Hijo de un troll! ¡A ver, a ver! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡Uuu! ¡Sí, sí, sí! ¡Es lo que me ha hecho a mí! ¡Me caí, wey! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Espérate, espérate! ¡Que hay... ¡Que hay un... ¡Que hay un... ¡Que hay un pirómano! ¡Espérate que hay un pirómano en el mapa! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡El reclu como juega! ¡No! 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 ¡No quería hacer eso! ¡No estaba yo entendiendo por qué te quería suicidar, pero... ¡No, no quería hacer eso! ¡Es que me ha salido fatal! ¡Que cuesta que te he dejado vivir, eh! ¡Gracias! ¡What the fuck! ¡Uff! ¡Me he dejado vivir el reclu. ¡De verdad! ¡Me he dejado vivir el reclu. ¡Que me he dejado! ¡Mía, la través de la puta puerta! ¡No creo! ¡No, no, no! ¡Era Bromis! ¡Joder! Tenía dos fotógrafos ahí esperándome... ¡No, que eres atraviesa la puerta también! ¡Anda, claro! Esa atraviesa la puerta, sí, sí. ¡Ah! ¡Pero tienes que mantener pulsado para que... ¡Si no dispara de una mierdecilla ahí! ¡Ahí! ¡Es una máquina de juguete! Lo creo. A ver, a ver, a ver... ¿Te habéis puesto ahí una cazada un poco asesina? Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahora que se hace aquí. Ah, vale. Adiós. Fui la mina asesina que había dejado yo antes. ¡Qué tecito, güey! ¡Qué tecito, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay! ¡Pisa de eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me lo pudo, creo! Me he quedado sin balas, ¿en serio? ¿Cómo no te has muerto, Lau? ¿Por qué te veo un machetazo mirado así? ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! ¿Se apaga o no se apaga? Cuidado que le mata el arma a ese calentita. ¡A tomar por culo, chaval! ¡A tomar por culo, bezo! ¡A tomar por cleta! ¡Es un machetazo, colega! ¡Muy bien! Es que ahí pasaban cosas. ¡Ven, que asma, ven! ¡No, no, no! ¡Baja, cagó, guacho! ¡Ven, sube! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ojo que era tú! ¡Ven! ¡Ven, ven aquí! ¡No, no, no! ¡Ven, Lau! ¡Jájame! ¡Ven! ¡No, te dejo esa! ¡Jájá, no! ¡Jájá, no! ¡Jájá, no! ¡Jájá, no! ¡Hala! ¡Vos listo! ¡Jájá! ¡Ven aquí, Lau! ¡Ven, ven, 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 Lau! ¡Ven! ¡Ahí estamos! ¡Puta! ¡Adiós! ¡Ven, Héctor! A ver... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, mon die! ¡Buah! ¡El niño del arma! ¡Quitadle ese arma, por favor! ¡Toma por culo todos! ¡Quitadle ese arma! ¡Qué puto arma es mi arma! ¡Adiós! 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 ¡Lo peino, lo peino, lo peino, lo peino, lo peino! ¡Láura! ¡Que tengo prisa! ¡Que tengo prisa! ¡Déjame que tengo prisa! ¡Ves! ¡Espera, Laura! ¡Que tengo una! ¡Toma! ¡Joder, que no! ¡Madre, que la parió! ¡Qué bueno! ¡Que te acaba de aquí! ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Reig? ¿Qué te acabas de hacer? ¡No digas más! ¡Ah! ¡Re! ¡Pito volante! ¡Oh! ¡Ahí nos hemos quedado! ¡Las puertas! ¡Jajajaja! ¡Siii! ¡Rector, win! ¡YOU! ¡WIN! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Let's motherfucking go! ¡A Laura le sigue pesando la piedra! ¡Me ha pesado, me ha pesado, me ha pesado la piedra! ¡Es que ahora le pego un empujón muy fuerte, joder! ¡Tengo que recuperar fuerza! ¡Muchos amo, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡A la hora le ha vuelto a pesar la piedra! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ha estado bien, ha estado bien, chicos! ¡Ha estado muy bien! ¡Sí, señor! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¿Declub? ¿Quién es ese Declub? ¡Yo me llamo tipo de incógnito! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, que no! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, ahora aguantar! ¡¿Quién quiere morir?! ¡Morir! ¡Espero que te echo yo! ¡Ja, ja! ¡Morir! ¡Cabrón! ¡Ja, ja! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Venga! ¡No! ¡No me lo puedo puto creer! ¿Qué es eso que llevas puesto? No tengo ni idea que llevaba... No lo sé. ¡Vete a tomar por el culo! ¡Uuuh! ¡Pelo! ¡No! ¡Cuán, cuán, cuán! ¡Cuán, cuán, cuán! ¡Cuán, cuán, cuán! ¡Cuán, cuán, cuán! ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! ¡Hostia! ¡Qué suerte! ¡Ay, qué suerte! ¡Cuidado! ¡Estaba por el culo! Joder, ha entrado ahí con toda la ley, eh. Ya ves. ¡Joder! ¡No! ¡Uf! ¡Menos mal, patito! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ha estado bien, ha estado bien! ¡Oh, oh! ¡Cuidao! ¡Ojo, cuidao! ¡Ojo, cuidao! ¡Nooo! ¡No! ¡Cabronazo! Oh, qué falso, ¿eh? Qué falso, dicen. ¡Fuck! Esto es el hito, es el hito, campeón. ¡Toma! En toda boca, chaval. En tol melondrio. En tol bebe. Me ha perforado un bebo. Venga, ya. ¿Cómo? Qué falso, tío. Si estaba ya en el aire. Oye, ¿el BFGS no se queda sin bala? Eso digo yo. Oh, qué cabrón, chaval. Hola. Y tenía bala en la escopeta. Yo me diría que no tenía bala. Me cago en Dios. No, no, no. No será necesario. Oh, cabrón. Bien, bien. Joder. Oh, madre mía. ¡Ojo! 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 Me he librado. Me he librado de muchas. Me he librado de muchísimas. ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡Sofre! ¡Ojo! ¡Ojo! Me he desgraciado. ¿Cómo viene el kamikaze ahí a matarme? Hombre, no. Me matas y ya sabía yo que iba a morir. Eres un puto kamikaze. Cuidado. Cuidado. ¡Ojo! No está mal, eh. No está mal, no está mal. No está mal, no está mal. ¡Holi! 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 Espérate que me mato yo solo, ¿sabes? Qué bueno, tío. No puedo jugar yo estos juegos, tío. ¡Oh, oh! No puedo jugar estos juegos, dígame. No, porque con la conexión que tengo... ¡Suelta eso! Aparejo de repente muerto. ¡Suelta eso! Oh, chaval Ven aquí, piller Spinner Cabrón Joder Flipar, chaval Se la llevó el tito Kazma ¡Otra vez! ¡Qué cojones! ¡Reclu! ¿Sí? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ojo el Kazmita! ¡Estaba on fire! ¡Cuidado, chiquis! ¡Venid pa' aquí! ¡No! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No moverás! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Coño! ¡Uy! ¡Ay, madre mía! ¡Dejarme en paz! Me he quedado sin mando, ¿eh? No me muevo ¡Ah, no! Espérate Te respetamos, te respetamos ¡Ah, hola! ¡He vuelto, he vuelto! Mira, esto no estaba respetando el cabrón ¡No, no! ¡No, no! ¡Te estaba respetando a ti! ¡Pues toma! ¡Ah! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Que se viene! ¡Se viene la fuñegada! ¡¿Qué coño?! ¡Se vino! ¡Si la he visto cómo se lanzaba! ¡No me jodas! ¡Se vino la fuñegadita, papá! ¡Buah, tío! ¡Pero cómo haces eso! ¡El puto amo! ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Cuidado! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Oh, no! ¡No! ¡Adiós, cabeza! Sí, prefiero que me mates que guarde el... Vale, por aquí. Por aquí. Estoy más perdido que un cartero en Barcelona, ¿eh? Yo os aviso. No sabía que veo que se coge más fácil. ¡Vale, perro! ¡Ven aquí! ¡Ay, mierda, papá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Toma, por culo! ¡Me metí ahí! ¡Me metí en la boca al lobos, eh! ¡En la boquita del lobo! A ver, cabeza. ¡Uf! ¡A ver, que piñeta bien tirada! No lo hace. Si, no lo hace. No lo hace. No lo hace. Ah, ah... Uno de los dos. Uno de los dos. ¡Oh! Lo he visto caer. No vale, eh. ¡Trampa! ¡Saca del bar! ¡Falma! ¡Saca del bar! ¡Hombre! ¡Gracias por la victoria, chicos! De nada. ¡Gracias por el regalito! Fatal, fatal Olii Si el Kasma le va a meter un pata con el Kasma Si, si Hostia puta Olii Olii Esta un fire macho Vale, vale, vale Opa, ¿no? No, no, no Anda Me mato yo solo si es que flipas Uy ¿Como? Habia una mina boca abajo No, pero da igual No me ha podio explotar si estaba a tomar por culo de ella ¡No! Oh, fuck ¿Como me he muerto? Está loco ese pato, por dios Está loquísimo ¡Socorro! ¡No! Ven aquí ¡No! ¡No! Cago la puta Cago la puta ¡No! Vale, pues ya te lo leo a ti, Kasma Ven aquí ¡No! ¡Tírate, corre! ¡No! ¡No! ¡Geo va! ¡Geo va! ¡Geo va! ¡Pero bueno! Me tengo que ir a mi planeta Me tengo que ir a mi planeta Ven, ven No, no, no Baja guacho ¡Bajo! ¡No! ¡Me tengo que ir a mi planeta! ¡Uf! ¡Qué peligro tiene! ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Jajaja! 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 ¡Si te llego a hacer esa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Suéltame las patitas! ¡Suéltame las patitas! ¡Jajaja! ¡Suéltame las patitas! ¡Jajaja! ¡Anda! ¡Fallé! 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 ¿Qué dices? ¿Cómo te has muerto, Kasma? Kasma tiene una caja en la cabeza Se ha auto tirado una caja ojo joder es que es que eres muy bestia jajaja ojo hombre que gane que gane eso parece, si oh mala por el pueblo como me he muerto, ahi? Tu movidades para la cabeza ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué Tongo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy loquísimo, loquísimo! ¡Loquísimo! 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 ¡Uh! ¡Quitadle ese arma a ese hombre, por Dios! ¡Estoy loquísimo! ¡Mierda! ¡Jejeje! ¡No te... ¡No toques! ¿Para qué toques? Porque ha sonado... ¿Llevabas armadura? ¡Claro! Sí, llevaba una... Una Claymore. ¡Está controlado, hombre! ¡Oh! ¡¡Hooo! ¡Ostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me lo creo, tío! ¡No la suerte, tío! ¡Quién ha ganado! No me lo jodas... Creo que tú no. Pues... No, yo creo que no. Creo que sí, yo creo que sí. No, 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 no... No creo que anda ahí, ahí, eh. No. Espérate, que no. ¡Gana esto! Yo creo. Me habéis dado dos victorias por ahí... Pues sí, pues sí. ¡Joder! ¿Dos victorias me habéis dado por ahí claves? Sí, además que sí, macho. ¡Hola, hola, hola! ¡Esta copa es mía! ¿Me ha robado la copa? ¿Lo hizo? Victoria Moral, Victoria Moral.